Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer una presentación acerca de tumores óseos. Esta presentación está hecha en base a un radiology, a un artículo publicado en RSNA que se llama Tumores óseos y afecciones similares, un análisis con la radiografía convencional. ¿El objetivo de la presentación? Bueno, básicamente esta presentación no tiene como objetivo principal discutir ningún tipo de tumor en profundidad, sino más bien clasificar los distintos tumores óseos según su apariencia clásica y los grupos de edad típicos de los pacientes. También describir los aspectos radiológicos más importantes a la hora de evaluar una lesión tumoral en la radiografía convencional y proporcionar a modo de guía un análisis organizado para el abordaje diagnóstico de los tumores óseos. En cuanto a estadísticas del tumor primario de hueso, decimos que es menos del 1% de todos los cánceres. Son poco frecuentes, aunque es importante conocer igual las características y poder diagnosticarlos, ya que se estima que en la práctica radiológica nos encontraremos con aproximadamente 2 lesiones tumorales malignas por año. Se presentan con más frecuencia la mayoría de estos durante la infancia. En las personas adultas, las metástasis constituyen o presentan mayor frecuencia que los tumores malignos primarios. En rasgos generales, abarcando todos los grupos etarios, en primer lugar se encuentra el osteosarcoma como tumor primario más frecuente y en segundo lugar el chondrosarcoma acompañado del sarcoma de Ewing. Los tumores primarios en el adulto, tenemos que el 40% corresponden a chondrosarcomas, el 28% corresponden a osteosarcomas y el 10% corresponden a cordomas. En un pequeño porcentaje, el 8% corresponde a los sarcomas de Ewing. En niños y adolescentes, vemos cómo se modifica esta frecuencia, representado en el 56% por osteosarcomas y en el 34% por sarcoma de Ewing y el chondrosarcoma en un porcentaje de 6%. En cuanto a la introducción, vamos a decir que el tumor óseo lo podemos definir como una amplia categoría que abarca tanto neoplasias benignas como neoplasias malignas. En cuanto al diagnóstico de los tumores o la diferenciación, los dos aspectos más importantes en la evaluación de los tumores óseos son la localización del tumor y la edad del paciente. El conocimiento de esta información por sí solo es suficiente para diagnosticar o por lo menos hacer un diagnóstico diferencial amplio, o mejor dicho, un diagnóstico diferencial acotado sin mirar ninguna radiografía, ninguna imagen, solamente sabiendo dónde está localizado y cuál es la edad del paciente. Luego, la apariencia radiográfica característica o las características radiográficas específicas nos ayudan aún más a reducir la lista e incluso puede llegar a conducir al diagnóstico único correcto. Dentro de las características radiográficas específicas vamos a tener la ubicación dentro del hueso, ahora vamos a hablar un poco de esto, los márgenes y la zona de transición, la reacción perióstica, la mineralización, el número y tamaño de lesiones y también el componente de tejidos blandos. En cuanto a la edad del paciente, lo que decíamos es una de las características que más nos ayudan a guiarnos en cuanto al diagnóstico diferencial de los tumores. Según un radiólogo norteamericano, Jack Aidenken, evaluó, este radiólogo, es un radiólogo esquelético, evaluó aproximadamente 4.000 tumores óseos y él afirma que el 80% de los tumores pueden diagnosticarse únicamente teniendo en cuenta la edad del paciente. Entonces, recalcamos que la edad del paciente es el dato clínico más importante a la hora de evaluar un tumor óseo. Dentro de los rangos etarios, a modo de simplificarlo, se dividen en menores de 20 años, niños y adolescentes, en adultos jóvenes de 20 a 40 años o en adultos mayores de 40 años. Las lesiones que vamos a ver pueden ser benignas o malignas. Dentro de las benignas, en los pacientes menores de 20 años, podemos encontrar el defecto cortical fibroso, el fibromano-osificante, los quistes óseos simples, los quistes óseos aneurismáticos, las condroblastomas, entre otros. Dentro de las lesiones malignas, la leucemia, el sarcoma de Ewing y nuestros sarcomas son los más frecuentes. En este caso, mencionamos que la enfermedad metastásica es rara en pacientes menores de 20 años, pero es un diagnóstico que toma realce siempre y cuando sepamos que, por ejemplo, el paciente presenta un tumor primario. En este caso, cualquier lesión ósea, deberíamos pensar que puede llegar a ser una metástasis. En cuanto a los pacientes, en el rango etario de 20 a 40 años, decimos, bueno, que dentro de los tumores benignos encontramos al encondroma, el tumor de células gigantes, osteoblastoma, el osteomosteoide, entre otros, y dentro de las lesiones malignas, el osteosarcoma pariosteal y el adamantinoma. En los pacientes mayores de 40 años, la displasia fibrosa, la enfermedad de Paguet o el linfoma no Hodgkin corresponden a las lesiones o tumores benignos y en cuanto a los malignos, hablamos de metástasis ósea y mieloma, como más frecuentes. En cuanto a la localización, bueno, muchos tumores tienen una predilección por distinta localización dentro de los huesos, sea en la epífisis, en la metáfisis o en la diáfisis y dentro de estas también según si afectan o se localizan en la región medular, en la región cortical o en la región cortical como si también la diáfisis en la región medular o en la región cortical. Tenemos varios ejemplos de cada uno, por ejemplo, en las epífisis, el condroblastoma que se presenta en pacientes con el esqueleto inmaduro, o el tumor de células gigantes, que se presenta también en epífisis, pero en pacientes con el esqueleto maduro. En cuanto a la osteomielitis, bueno, la osteomielitis en realidad puede presentarse en varios sitios del hueso. También tenemos la enfermedad de Paguette, por ejemplo, otra que se presenta en las epífisis. Dentro de los procesos malignos que se localizan en epífisis, los cóndromos los toma de células claras, que es en realidad una afección extremadamente rara, pero puede presentarse en epífisis. Dentro de las lesiones metafisiarias que se localizan en médulas, los quistes óseos simples son los más frecuentes, también los quistes óseos aneurismáticos. También podemos encontrar, bueno, la encondroma, cuando se localiza centralmente, o la displasia fibrosa. En cuanto a los malignos, hablamos de la osteosarcoma convencional, el condrosarcoma. Podemos ver también la metástasis, la enfermedad metastásica y el miloma y el linfoma suelen localizarse en la metáfisis y en la región medular. En cuanto a la localización cortical, bueno, podemos hablar del defecto cortical fibroso, el fibroma no osificante. También podemos ver presencia de metástasis, especialmente las que son metástasis pulmonares. En cuanto a localización yuxta cortical, bueno, el condroma yuxta cortical es uno de los que más frecuentemente se presenta. También puede presentarse como lesión maligna el osteosarcoma periosteano. Entre las lesiones diafisiarias, la médula presenta la fibrasa, sí, digo, displasia fibrosa, perdón, más frecuentemente. Y en cuanto a las lesiones malignas de la diáfisis y en la región medular, el sarcoma de Ewing es lo más frecuente, como así también el linfoma. En región cortical, bueno, el fibroma no osificante, como también el mieloma, enfermedad metastásica o, bueno, tumores vasculares malignos que por lo general son raros. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los tumores, independientemente de si son benignos o malignos, digamos, presentan esta característica de localización en esqueleto, lo que nos va a ayudar a poder ir disminuyendo nuestro diagnóstico diferencial. En cuanto a las apófisis que presentan ciertos huesos largos, hay que tener en cuenta que muchos tumores pueden localizarse en las apófisis, ya que estas son, serían como epífisis, pero que no contribuyen a la longitud de los huesos. En este caso, en esta imagen podemos ver un esquema un poquito más claro de cómo se localizan los tumores, según si afectan a la diáfisis, según si afectan a la metáfisis o si afectan a la epífisis. En cuanto a las, bueno, lesiones que pueden afectar a la diáfisis, como decíamos, el tumor de células redondas, en este grupo tenemos al que sería el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing, como también así los linfomas primarios del hueso, o la listocitosis de células de Langerhans, que estaría representado por el granuloma eosinófilo. También podemos tener, esta lesión es de medular a yuxta cortical, después tenemos lesiones que pueden llegar a ser netamente corticales, como la displasia fibrosa o el adamantinoma. También podemos tener el osteomosteoide o la osteomelitis crónica en región cortical. Bien, en región localizada medular podemos tener la displasia fibrosa. Dentro de la metáfisis, bueno, podemos encontrar yuxta corticales, el osteosarcoma y el osteocondroma, también en región medular el encondroma, el controsarcoma, las quistes ociosimples, la displasia fibrosa, la osteomelitis, por lo general cuando es piógena. Y en región yuxta cortical, bueno, el fibroma condromyxoide o el quiste ocio aneurismático. En las regiones epifisarias podemos encontrar, sobre todo en las que son apófisis, podemos encontrar, por ejemplo, el osteocondroma articular. Y en la región yuxta cortical, bueno, el condrolastoma o el tumor de células gigantes, por ejemplo, como así también la osteomelitis o el quiste ocio aneurismático. Esta es una radiografía anteroposterior de caer izquierda en un paciente masculino de 17 años que lo que intenta mostrar es una lesión localizada en el trocanter mayor que correspondería a una apófisis de un hueso largo, en este caso el fémur, que muestra, digamos, que es como el apófisis es un equivalente de la epífisis y representa en este caso una lesión lítica de bordes bien definidos que estaría representada por un condrolastoma. En cuanto al margen, ya saliendo un poco de lo que es la edad y la localización, que ya, como decíamos, son los lugares, perdón, son los aspectos más importantes a tener en cuenta. Ahora hablamos ya de la semiología de la imagen y vamos a ver, el margen y la zona de transición, bueno, es el indicador más fiable para poder diagnosticar o predecir la benignidad o la agresividad de un tumor. Hay que recalcar que esto se puede o no sirve el hecho de valorar la zona de transición solo en lesiones líticas o predominantemente líticas y la definimos como el límite entre la lesión y el hueso sano. Más que, digamos, reconocer el aspecto semiológico o cómo se ve, es importante conocer el por qué se produce. Bueno, la zona de transición puede ser estrecha o ancha. En la estrecha decimos que es bien definida, puede ser esclerótico o no y habla de un proceso benigno. Es decir, habla de un proceso que ha crecido lentamente y lo que le ha dado tiempo al hueso circundante de poder contener la lesión. Por eso decimos que si tiene un borde esclerótico, tiende a ser más benigna por el prolongado tiempo de crecimiento. Cuando hablamos de una lesión ancha o que es imperceptible o que no puede delimitarse, decimos que es un proceso agresivo. Bueno, no decimos maligno por el hecho de que no podemos clasificar de si realmente constituye un proceso maligno, sino que decimos que es agresivo dado que tiene características de crecimiento rápido, lo que no le permite al hueso regenerarse ni contener la lesión. Dentro de la zona de transición o el margen de la zona de transición de la lesión, podemos diferenciar dos aspectos fundamentales o dos patrones fundamentales, como son la lesión focal discreta, que decimos que es una lesión tipo geográfica, o las lesiones infiltrativas. Dentro de las lesiones geográficas, las clasificamos en tres grupos, las que tienen un borde esclerótico, que decíamos que son las más benignas, las que no tienen un borde esclerótico, o las que son lesiones líticas focales con bordes mal definidos. En cuanto a las lesiones infiltrativas, bueno, decimos que son lesiones de márgenes mal definidos y una amplia zona de transición. Esto da un patrón de destrucción ósea, que puede llegar a ser apolillado o permeativo, que ya lo vamos a ver, que representan áreas pequeñas, irregulares y mal definidas de destrucción ósea lítica. Hay que tener en cuenta que la lesión infiltrativa, si bien tiene un aspecto agresivo, puede presentarse en procesos benignos, como son, por ejemplo, la osteomelitis, las infecciones, o el granuloma eosinófilo. En cuanto a la lesión geográfica tipo 1A, bueno, en este esquema lo que nos muestra es una radio lucidez bien circuncripta con un borde esclerótico claro. Esto habla de un proceso benigno. En la imagen que podemos tener aquí para acotejar, podemos ver una radiografía de tobillo en perfil, lo que nos muestra también una lesión lítica y las flechas nos marcan el borde esclerótico bien delimitado de la lesión, que habla de un proceso benigno, como lo es un lipoma intraoseo en el calcaño, el hueso calcaño. En cuanto a la lesión geográfica de tipo B, que decíamos que es una lesión lítica geográfica definida, pero que no tiene borde esclerótico, bueno, tenemos como ejemplo en esta radiografía anteroposterior de fémur, las flechas, bueno, nos señalan un festoneado que se produce por dentro de la cortical interna, esto representa el compromiso cortical, que corresponde a una erosión de la corteza interna. En este caso tenemos representada esta imagen que es un mieloma, podemos ver la lesión tenida, pero no vemos el borde esclerótico definido como la imagen anterior, lesión geográfica 1B. En este caso podemos ver una, bueno, una gran lesión de bordes mal definidos, que no presenta, digamos, un borde neto. En la imagen, la radiografía lateral de fémur, podemos ver una gran imagen de borde mal definido, representado por las flechas negras, podemos ver signos de malignidad, que ya vamos a mencionar más adelante, como son el triángulo de Kovman, y también áreas de reacción perióstica, con producción, como se marca en estas flechas, de tejido óseo nuevo, propio del tumor. En este caso es una radiografía compatible con osteosarcoma. Esta es la lesión geográfica tipo C, la que tiene bordes mal definidos y una amplia zona de transición. En cuanto a las lesiones que decíamos que son más bien infiltrativas, bueno, podemos ver en el esquema, nos muestra imágenes elíticas en parches o parcheadas, con símbolo de esclerótico, y en la radiografía podemos ver una lesión lítica parcheada, mal definida, que afecta tanto a la médula como a la corteza, y así mismo puede verse una reacción perióstica multilamilar, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata, compatible con un osteosarcoma. Acá vemos las lesiones tanto medulares como corticales, y la reacción perióstica podemos diferenciar varias láminas sobre el periósteo afectado. Habla de la malignidad del proceso. En este caso el patrón permeativo es similar al patrón que habíamos visto anteriormente, estos se presentan como pequeñas radiolucencias en parches sobre la médula ósea. En cuanto a la imagen de radiografía, podemos ver en esta radiografía de un extremo proximal de una tibia, una lesión de tipo permeativo, con límites mal definidos, que afecta tanto a la médula como a la corteza, tanto en la diáfisis como en la metáfisis, en la porción proximal del hueso. También podemos ver reacción perióstica y un leve triángulo de Cotman. En este caso el diagnóstico fue de un sarcoma de Ewing. Es un patrón característico. Esta lesión, como sí también, es característico de la osteomielitis, de patrón permeativo, como también es característico, o puede verse en las... Vamos a ver la afectación medular, afectación cortical, perióstica, y el patrón parcheado, las radiolucencias en parches. En cuanto a la reacción perióstica, que hablábamos o mencionábamos anteriormente, decimos que es una lesión inespecífica, en realidad es un efecto que aparece siempre que se produzca una irritación del perióstio, sea por un tumor maligno, por un tumor benigno, una infección o un traumatismo. Pueden ser lesiones benignas y agresivas, digamos la diferencia, también depende del tiempo que actúa el factor irritante como en la zona de transición. Las diferenciamos en unilamelar, nos habla de un proceso benigno de crecimiento lento en la que el hueso, como decíamos anteriormente, puede formar o puede contener la lesión. La multilamelar nos habla de un patrón agresivo intermedio, un proceso que aumenta y disminuye su intensidad. Cuando se produce una interrupción del perióstio, decimos que es agresivo, dado que la lesión creció rápidamente y lo atravesó por completo al perióstio. Y el patrón espiculado, que hace referencia a un patrón perpendicular o líneas perpendiculares a la corteza, y el triángulo de Cotman, nos hablan de un proceso altamente agresivo. Dentro del patrón espiculado, tenemos también el patrón conocido como el rayo de sol, característico del sarcoma de Ewing, por ejemplo. Bueno, en este caso tenemos la reacción perióstica unilamelada, en que el esquema nos muestra que se afecta una sola capa de perióstio, una sola capa de perióstio reactivo, y la radiografía anterior-posterior de una rodilla nos muestra también la reacción perióstica bien definida, como una línea única, en la que se diagnosticó una osteoartropatía hipertrófica en este paciente. Se puede ver bien claramente cómo solamente es una línea que está afectada en el perióstico. En cuanto a la reacción perióstica multilaminada o en catáfilas de cebolla, y la podemos ver en esta imagen, como lo muestra el esquema, decíamos que es una lesión, digamos, de agresividad intermedia. En cuanto a la radiografía anterior-posterior, en un paciente con un osteosarcoma, muestra una reacción perióstica, la podemos ver en esta región del hueso, en catáfila de cebolla, es decir, multilamelada, muestra la flecha, en la porción proximal del femur. También podemos ver la gran lesión o gran masa de tejidos blandos en los tejidos circundantes. En cuanto a la reacción perióstica, decíamos que teníamos sugestiva de malignidad por un crecimiento rápido del tumor, espiculada y en rayo de sol, firmemente notan malignidad. En este caso podemos ver un ejemplo, en este caso es un osteosarcoma, una radiografía anterior-posterior de femur, podemos ver las líneas de la reacción perióstica, una marcada reacción perióstica perpendicular en la porción proximal del femur, bilateral de ambos lados. Podemos ver cómo está todo afectado al periósteo. En cuanto al triángulo de Cotman, bueno, decimos que el triángulo de Cotman también es una elevación, una afectación del periósteo por un crecimiento excesivamente rápido de los tumores y suele verse en tumores malignos, es bien sugestivo de tumores malignos. En una radiografía lateral de femur distal podemos ver el triángulo de Cotman, representado en este sector, por esta flecha, y podemos ver también centros nuevos de osificación, productos del nuevo tumor, digamos del tumor que está creciendo. La radiografía compatible con un osteosarcoma. Hay otro tipo de reacción perióstica que se llama o se le denomina reacción perióstica contrafuerte o, digamos, en pilar. Esta se produce cuando una lesión crece desde la cortical hacia el periósteo y por lo general en lesiones que son interrumpidas. En la radiografía anterior-posterior en este paciente podemos ver como un condrosarcoma perióstico muestra un contrafuerte perióstico que lo podemos ver aquí abajo. También se puede ver aquí arriba uno más pequeño. También hay una plastificación o un intento por el hueso por contener la lesión bien definida en la región, en la diáfisis humeral, marcado, delimitado por las flechas negras, podemos ver. ¿Sí? Y también podemos, nos habla de que hay una mineralización de la matriz de la lesión. Entonces, aquí está representado otra vez la reacción perióstica de contrafuerte o en pilar. Bueno, a modo de mención decir que los quistes óseos aneurismáticos son, digamos, suelen presentarse como decíamos en huesos planos. ¿Sí? En este caso es una radiografía ante lo posterior de pelvis que nos muestra una lesión lítica expansiva del acetábulo derecho con adelgazamiento de la corteza que está marcada por la flecha. ¿Sí? La lesión lítica expansiva y tiene, presenta adentro trabeculaciones o empanal de abeja. ¿Sí? Y muestra una disminución de la corteza flecha de un quiste óseo aneurismático. En este caso tenemos otra lesión de quiste óseo o otra imagen de un quiste óseo aneurismático, una radiografía antroposterior de tibia y peroné proximal. Bueno, en este caso muchas veces los huesos tubulares y sobre todo los que son delgados o como puede pasar en el peroné como así también puede pasar en los metacarpianos puede darse de que la lesión crezca y no podamos definir desde dónde empezó o de dónde fue. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo es difícil apreciar el origen excéntrico de los huesos. En este caso vemos una lesión lítica expansiva en la metáfisis del peroné proximal con leve formación de panal mostrado por las flechas o trabeculaciones mostradas por las flechas negras. En este caso vemos también un quiste óseo aneurismático una radiografía anterior posterior de una muñeca y la localización más típica en la metáfisis distal del radio. Podemos ver el adelgazamiento de la cortical del radio. En este caso también producido por un quiste óseo aneurismático. En cuanto a la opacidad y la mineralización bueno, esto nos sirve para clasificar a los tumores tanto líticos como escleróticos o mixtos. La lucidez y la esclerosis se deben a la estimulación en mayor o menor medida de los osteoclastos y los osteoblastos. A veces el proceso destructivo puede hacer que un fragmento secuestrado quede en su interior y esto en realidad puede observarse tanto en lesiones benignas como malignas. Estas no son características distintivas de malignidad. Muchos tumores pueden tener estos aspectos como por ejemplo el enuloma de osinófilo, el osteosacoma o osteomilitis pueden llegar a ser líticos o escleróticos. En este caso podemos ver cómo se produce una mineralización de la matriz chondroide. Se diferencian digamos o se clasifican en tres tipos como son en tipo 1 o putillado el tipo 2 o floculante y tipo 3 en arco y anillo. Esto es simplemente a modo de ejemplo dado que no nos ayuda a diagnosticar o hacer un diagnóstico diferencial entre lesiones benignas y malignas. En este caso podemos ver en una radiografía lateral de la tibia cómo se produce una mineralización puntiforme que corresponde a un encondrome. Vamos a ver las lesiones puntiformes localizadas sobre el hueso dentro de la lesión. En este caso esto es lo que quiere mostrar el tipo de mineralización osteo es decir en los tumores que son predominantemente óseos de crecimiento óseo cómo puede haber distintos patrones de mineralización de la matriz ósea. Puede ser una opacidad sólida presentada en la imagen de la izquierda en la imagen del centro puede haber en tipo nube que se le llama y en la derecha en marfil por ejemplo. Volvemos a repetir esto se puede encontrar en muchos tipos de tumores y no nos ayuda a diagnosticar o a diferenciar entre la malignidad y benignidad del proceso o la agresividad o no del proceso en sí. En cuanto a número de lesiones de las que podemos observar tenemos que decir que bueno los tumores primarios por lo general son únicos cuando tenemos lesiones múltiples tenemos que pensar más frecuentemente en las metástasis las causas como de lesiones radiopacas o escleróticas múltiples o mi diagnóstico diferencial de metástasis podría ser la osteopoicilosis por ejemplo y la causa más común es de lesiones radiolúcidas líticas múltiples mayores de 40 años es la metástasis el mieloma y el linfoma no hotkey es importante siempre tener de referencia a la edad antes de abordar los distintos diagnósticos diferenciales en las lesiones tumorales del hueso en esta imagen podemos ver bueno distintos tipos de características de lesión y a qué podría digamos corresponder en las lesiones escleróticas decimos otra vez por ejemplo las la osteopoicilosis como islas óseas múltiples o como afectaciones óseas múltiples de una enfermedad bastante rara que no tiene digamos un significado patológico es decir no es una lesión maligna por lo general se suele encontrar como un hallazgo una radiografía por ejemplo de tórax también podemos tener bueno el carcinoma metastásico osteoblástico por lo general representado por las metástasis de próstata de mama de pulmón de colon etcétera en cuanto a lesiones líticas bueno son la enorme mayoría de las lesiones tumorales metastásicos osteolíticos el mieloma el linfoma no hotkin o lesiones vasculares benignas como los de mangiomas por ejemplo o la angiomatosis quística son tumores raros también podemos ver los tumores partos del hiperparatiroidismo si esta es una condición totalmente metabólica o los en chondromatosis múltiple en conclusión a pesar de la variada disponibilidad de métodos de imagen avanzados como la tomografía computada como la resonancia magnética que tienen un número cada vez mayor de detectores y la fuerza de campo magnético el diagnóstico de un tumor o de una lesión ósea siempre va a depender o aún depende de la radiografía convencional hay que prestar mucha atención a la edad del paciente y a la ubicación de la lesión como así también a las características radiográficas de la lesión lo que nos ayudará a llegar a un diagnóstico diferencial breve si es que no nos ayuda a diagnóstico único correcto gracias les dejo aquí abajo el link por si quieren ampliar un poco más con artículos relacionados muchas gracias gracias